El aire te respira el aire y te respira el sur Oriente Gracias Muchas gracias a todos, a Óscar del Festival y Juan Carlos por el amor tremendo que estoy recibiendo Esto no se paga con nada, es algo muy emocionante y lo recibo con el corazón de esta tierra fantástica que me ha acompañado durante muchos años Yo creí que eran menos, yo diría 10 u 11, son 18 me han dicho Bueno, estuve la primera vez rodando el pájaro de la sociedad y ahí tuve la oportunidad, la suerte, no conocía en el día de poder estar bastante tiempo, estuve como, no recuerdo exactamente, pero tres o cuatro semanas Y eso te permite tomar el pulso, respirar, un poco como es aquella vez, el medio turista que va un fin de semana, algún sitio Estar continuadamente, y trabajarlo además, de una visión muy especial de los lugares Entonces mi recuerdo era fantástico, por cierto es reconocible, tenéis una ciudad fantástica, maravillosa Pero yo guardo, y su vida de mi recuerdo, ha cambiado mucho Y lo que sí, está igual, está igual, es la luz, es la luz maravillosa Esta tarde que Juan Carlos, un diálogo, viene desarrollado al lado del mar, es que era muy maravillosa Y después de eso recibí el guión del pájaro de la felicidad Era un guión de Mario Campos, era un viejo proyecto que ella tenía, que quería llevar a fin hacía tiempo Pero yo creo que ahí estaba, algo pasó en ese encuentro, algo que se activó, y fue el azar Que de pronto, quizás no hubiese sido por aquello, y por aquel guión que estaba allí en ese cajón No se hubiese hecho en la película, quizás no hubiésemos vuelto a hacer fin, nunca se sabe, ¿no? Bueno, la cuestión es que, bueno, ese guión nos gustó mucho a todos que íbamos a participar Y además ese título sugerente, maravilloso, esa persecución de lo que es la felicidad En fin, en la que se estaba, que nunca puedes atrapar, que siempre desapareces Bueno, que nos parecía muy sugestivo Lo robamos en Madrid, y de pronto, vinimos a Almería Esta película me dio muchas cosas En principio, conocer esta tierra, fantástica, esta luz que nunca puedo llegar, nunca puedo llegar Creo que el maravilloso José Luis Alcáñez, director de bibliografía Creo que es de los trabajos más hermosos que nunca se me sentí Las copas de la silla del pájaro de la felicidad Conocí, en esa película, amigos entrañables Como es Alta de Sánchez Fijón, con la que mantenemos en el centro de Anistán El libro de Bésacristán, del alma, o Carlos Hipólito Allí venían que estarían los pájaros de la felicidad de la rata Es una película que trajo mucha suerte Ya estaba, en fin, en fin, en fin, en fin Cada plano tenía que ser un cuadro La reparación de aquello fue realmente tremendo de sí Y también estuvimos allí, mirando en libros de arte Con muchas reproducciones, las luces exactamente a luz que hay Y a con dos, y según lo que se iba a retratar Un proceso muy amor Y ya digo, como holofón ya llegamos a la realidad Recuerdo muy esta parte que produjo aquel rabaje Quisiera, lo mejor, me permitió conocer la tierra, conocer este paisaje Lo hagamos en un cortijo, en una casa preciosa Creo que ahora es un hotel, en el hotel San José, en la iglesia Bueno, todo está muy presente en mi memoria Tengo una cosa que me gusta siempre lo decirla Porque aquí es donde se me ocurrió, por primera vez, la idea del viejo Vi muchas cosas aquí, muy interesantes Y una de ellas fueron las unas tomateras Y me fascinó, porque la Itana trabajaba como una reproductora Y entonces pude, durante muchos días, ver cómo trabajaban Aquella charla muy dura y tan trabajosa De la recolección de unas tomateras En realidad era una plasticidad, muy visual y entrecosísima Y muy interesante para contar, ¿no? Y allí el ejercicio me caería de hacer un documental de esto Y allí empezó a generar la idea exactamente así de decir Y ya por fin ya es la primera película Y es la primera película hace un año de tiempo O sea, aquí empezó todo Y no sé, en la película es una búsqueda Es una búsqueda de uno mismo Personaje que está perdido De todo ese alemán Que no tiene las herramientas para vivir Pues necesita ese viaje iniciático Ese tromper por todo Para encontrarse a uno mismo Almería significaba eso, ¿no? En la película le había exponido lo que... Lo que supone el sur Para... El imaginario de la mayoría de nosotros, ¿no? Es el... La vuelta a los hijos Lo esencial Lo elemental Lo más elemental Entonces, ese viaje almería que te maté en la película Es... Es eso Es esa búsqueda De uno mismo, ¿no? Ese... 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 Esa vuelta al origen, ¿no? Al... 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 Yo creo que para todos Que participamos en la película Lleva un poco eso Hay una frase que le digo hace unos días Que me gusta mucho Quiero que lo explica Pero que es de Netflix, no sé Que dice que la... La vida Es una travesía De vuelta al hogar Y mi aprendida era Exactamente eso Era Ese hogar Ese hogar Ehh... 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 Eeeh... Ehh... Ehh... Ehhh... Ehhh... Es... Es la otra sensibilidad y otros no se acuerden. Siempre tenéis que hacer un trabajo en el barrio, es una cosa de cimera, en las películas, pero no... Es un edificio que hay allí de pie, ¿no? A todos los años, un grupo de personas se ponen de acuerdo para llamarte, para decirte que es un trabajo que algo que has hecho ha llegado en la memoria, ha llegado antes, ha gustado, pero se devuelven. Entonces devuelven todo ese esfuerzo, y eso que tú has dicho que no sabes a quién va exactamente, pero devuelven con cariño y con amor y eso que yo estoy recibiendo. Y eso os aseguro que no se paga con nada y es una enorme felicidad. Ese pájaro de la felicidad, que ponéis a mi suelo ciertos momentos en mis manos y que yo agradezco de todo corazón. Eres una ciudad maravillosa, un festival fantástico, un presidente de la... un figura mío maravilloso y gracias por tener tanto al cine y por querer mi amigo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.